No puedes cambiar tu forma de ser Cada rato una taza en un día preguntabas Ya estás en paz y llevas Y tu vida la celabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Vamos, vamos, sácalo Llévala así, remontale Un plazo de flores Junto con ella La comida la paga Con mucha perdura Pero con mucha dulzura Porque ella merece Me gusta Acuérdate el tiempo Pero no pido La llevabas a toque Y ya la chacabas La sacabas a bailar Tu vida mujer Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato una taza en un día Me gustabas muchas veces Patiñabas y volar se grabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Mi corazón Me salgo por ti Y sin razón Nunca de mí No voy a pensar No hay algo de mí Porque vivir En mi vida Hoy se va a ir a la sube Se nos verás Cuando pasas así Te va a ir a la sube Porque yo eres un renguís Imposible cambiar Tu modo de ser No ocurre hasta mirar La pena me dar No voy a llenar En mi brazo no sé Yo sé que tú me miras Y si vas a volver Y te iré Porque es muy tarde ya Anda y siga tu camino Y déjame en paz Venga ¡Venga! ¡Venga! Sur o algo te pasa ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!